Hola, buenos días. Bienvenidos a Artesanía Mi Pequeña Lulu. Les habla Carolina Fajardo. El día de hoy vamos a trabajar este lindo cuadrito decorativo. Vamos a hacer hoy una parte del cuadro y dentro de ocho días la segunda parte para que el video no se nos haga tan largo. A continuación les voy a dejar en pantalla los materiales que vamos a utilizar y nuestro paso a paso. Bienvenidos. Bueno, entonces aquí les estoy mostrando el cuadro que vamos a trabajar en el día de hoy. Este es un cuadro con un par de técnicas muy sencillas. La parte de fondo del cuadro se va a trabajar con una técnica que se llama marmoleada que en algún momento de mi vida cuando la aprendí nunca me acordaba cómo se llamaba. Entonces yo le decía la técnica de la chuspa porque se puede hacer con papel vinipel o se puede hacer con una bolsa plástica. Y lo que el resto del cuadro, digamos, lo que ustedes ven como el Papá Noel y el Jojojo son básicamente stencil. Vamos a trabajar un stencil 3D y un stencil normal para hacer este pequeño cuadro. Entonces espero que les gusten los detallitos, se los estoy mostrando un poquito de cerca. Todo es trabajado con stencil y bueno, espero que sea de su agrado. Este es un cuadro muy bonito, muy fácil y muy práctico de hacer. Entonces vamos a continuar con el paso a paso de nuestro cuadro. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a trabajar ya la técnica, les voy a enseñar a hacer la técnica del marmoleado. Yo traje básicamente una pieza pintada de blanco, una bolsa, en este caso voy a utilizar una bolsa plástica, ¿cierto? Y vamos a empezar a trabajar. Siempre vamos a trabajar el marmoleado sobre una base blanca, sobre una base clara. Usualmente trabajamos sobre bases como el blanco, el blanco luna, el blanco antiguo, un verde claro. Digamos que en general los tonos con los que trabajamos el marmoleado siempre la base va a ser una base más clara y el marmoleado lo vamos a hacer con un tono un poquitico más oscuro que la base, ¿cierto? Entonces en este caso yo voy a trabajar una base en un azul, un azul muy muy suavecito, un azul bebé, que fue la base que se trabajó para hacer este cuadro. Como les dije ya traigo lista básicamente la pieza que vamos a trabajar y entonces en este momento voy a empezar a hacer la explicación de cómo hacemos la técnica del marmoleado. Bueno, vamos a trabajar esta técnica con un pincel plano, en este caso es un pincel de una y media pulgadas, es un pincel de cerda suave. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con agua limpia, ¿cierto? El agua debe estar absolutamente limpia. El pincel que ya les estoy mostrando y el color con el que vayamos a hacer nuestro marmoleado. Ahí les estoy mostrando, el agua debe estar absolutamente limpia. Repito, eso es un tip importantísimo. No se puede ir a hacer con agua suave. El agua debe estar limpia. Entonces, ¿qué es lo primero, digamos, que yo voy a hacer? Básicamente lo que voy a tomar es el pincel, ¿cierto? Lo voy a introducir en el vaso con agua. Lo voy a humedecer, digamos, un término medio. No puede ser tampoco que me escurra el agua, pero tampoco que me quede tan seca la superficie. Debo, digamos, tener un término medio para aplicar el agua que voy a aplicar. O sea, empiezo a darle como golpecitos, a ponerlo básicamente el agua sobre la pieza. Cuando yo vea, digamos que ya tengo el agua suficiente, digamos, para empezar a aplicar la pintura, entonces en ese momento yo ya empiezo a hacer la aplicación. En este caso, como es una pieza pequeña, pues no requiere de tanto. Y ahora lo que hago es tomar un poquito de pintura y empezar a hacer como especie de golpecitos, ¿cierto? Sobre la madera que está bojada en este momento. Eso es básicamente la base del trabajo que yo estoy haciendo. Esa es la base del marmoleado. En este caso, yo estoy haciendo una base muy sencilla, muy clarita. No la estoy haciendo tan opaca. ¿Cuál es la idea? La idea es que se siga viendo el blanco de fondo, ¿verdad? No es que tapemos totalmente el blanco que ya tenemos de fondo. Es que podamos ver un poquito el fondo. Ya teniendo esto así, entonces yo procedo a arrugar la bolsa un poco y a colocarla sobre la superficie. Puedo hacerlo de dos formas. O lo coloco sobre la superficie arrugado y le hago presión para que me queden como las arrugas de la bolsa. O también puedo hacer golpecitos. Una de dos, coger la bolsa y arrugarla y darle como golpecitos sobre lo que ya está húmedo. Hay que hacerlo eso sí, estando húmedo. Si ya se seca, pues no podemos hacer esto. En este caso, yo la estoy arrugando y la estoy colocando suavemente sobre la pieza y la voy levantando. En la medida en que yo quiera que la pieza me quede con la veta mucho más abierta, entonces coloco más aguada y un poquito menos de pintura. Cuando quiero que me quede un poquito más tupido, que me quede más oscurito, entonces tengo que colocar un poquitico más de pintura, ¿cierto? Un poquito más de pintura y un poco menos aguada el pincel para que me coja la técnica, digamos, el fondo que yo quiera que me coja. En este caso yo quiero un fondo muy clarito y esto es lo que estoy logrando en este momento con la pieza. Lo estoy haciendo o bien tupido o bien suavecito. En este caso la bolsa no está tan arrugada, le hice unos golpes suaves y ahí ya básicamente esperamos que seque para empezar a trabajar nuestra pieza. Bueno, acá yo ya traje obviamente el cuadro adelantado, ¿cierto? Y en este momento lo que les voy a empezar a mostrar son los esténciles que voy a trabajar. Este es un esténcil 3D, básicamente quiere decir que viene en tres partes diferentes. Entonces en una parte vamos a trabajar ciertas partes del muñequito, como por ejemplo el bigote, la borlita del sombrero, la parte de los puñitos, un pedacito del sombrero de acá de la partecita que viene como con el peluche. Eso es lo que se trabaja, digamos, en este esténcil. El otro puede ser ya la parte de la barba y en otro se puede trabajar la parte de la carita, ¿cierto? Y del sombrero y del regalo porque trae un regalito en la mano. Cada esténcil va a traer algo diferente. Y en este caso nosotros vamos a empezar a trabajar la parte del vestido. Aquí en este esténcil estamos viendo la parte del vestido, las manitos, viene una parte del sombrerito y viene la naricita. Entonces de ese esténcil yo básicamente voy a trabajar lo que son las manos, lo que es el vestido, lo que es la parte del sombrero. La naricita no la voy a trabajar todavía, esa la voy a trabajar después. ¿Cuál es el secreto del esténcil? Básicamente este esténcil, por ser 3D como yo le llamo, porque vienen tres figuras diferentes, es que va a traer unas guías. Estas guías van a ser básicamente unos huequitos que trae el esténcil, para poder yo luego colocar el otro en la misma posición y poder seguir trabajando. Entonces aquí voy a trabajar básicamente con un color rojo fiesta, ¿no? o rojo navidad. Aquí lo que voy a hacer es con un punzoncito muy suave hacer un par de bolitas donde están los huequitos que yo les hablo del esténcil. ¿Cuál es la idea de hacer este par de marquitas? Que después yo pueda venir y colocar el otro esténcil y que las marcas me coincidan. Eso es básicamente lo que necesito. Siempre que voy a trabajar que las marcas que yo ya dejé inicialmente me coincidan con el otro esténcil, para poder hacer la forma y digamos organizar las piecitas y se vaya viendo armado el muñequito. Entonces en este caso pues lo que yo hice fue hacer esas marcas. Voy a trabajar con un pincel Cerda Brasil número 2 y voy a trabajar con un color en ese momento el rojo navidad. Voy a trabajar básicamente como la técnica del ponceado, ¿cierto? Es coger la pintura, descargar en una servilleta y venir a la madera y empezar a dar golpecitos. Recuerden que estos golpecitos son suaves, no son golpes fuertes. Se trabaja en una forma perpendicular el pincel, no acostado, no, no. Tiene que ser perpendicular. Lo que vamos a hacer básicamente es empezar a dar golpecitos dentro de la piecita, lo que yo quiero en este caso dibujar. Que en este caso iría a ser la partecita del gorrito, que es lo primero que voy a empezar a pintar, ¿cierto? Y luego más adelante estaré pintando exactamente con la misma técnica que estoy haciendo esto, la parte del vestido. Bueno, entonces aquí ya hemos terminado de hacer básicamente el vestidito, parte del vestido, los bracitos y una parte del gorro. Vamos a utilizar otro de los stencil, como les nombré, y recuerden que vamos a tener que hacer coincidir los huequitos que tiene el stencil, ¿cierto? Que ahí se los estoy mostrando los huequitos que tiene, hacerlos coincidir básicamente con las marquillas que yo dejé en el cuadro. Que son muy sutiles, la idea es que no se vayan a ver tanto, ¿no? Sino que sean muy sutiles y yo básicamente encuadre lo que necesito encuadrar. En este caso necesito trabajar la barba, ¿cierto? Voy a trabajar la barbita del Papá Noel. Entonces voy a encuadrar esos dos punticos que veo en el stencil, los voy a cuadrar con las marquillas que ya tengo. Y procedo a hacer exactamente el mismo trabajo que he venido haciendo con pincel Cerda Brasil, obviamente. O en este caso yo también utilicé un pincel que se llama Stipler. Es un pincel simplemente de cerda suave. Es parecido al Cerda Brasil, pero la diferencia es que la cerda es muy suave y nos permite hacer un poco de textura en la barba. Se va a utilizar un poquito más húmedo que el anterior, vamos a aplicar un poquito de pintura. No vamos a descargar tanto, la vamos a dejar un poquito más húmeda y vamos a empezar a trabajar. Pero tampoco se trata de que lo vayan a dejar tan mojado para que no se nos vaya a correr y no se vaya a manchar. Pero sí es un poco más húmedo que el pincel Cerda Brasil, que lo trabajamos descargándolo bastante en una servilleta y empezándolo a trabajar. Este lo vamos a trabajar igual, con golpecitos suaves y muy secos. Es un golpe suave y rápido para que vaya cogiendo. Básicamente esto es la forma de hacer la barbita de nuestro Noel. Bueno, entonces aquí les estoy mostrando cómo quedó ya la barbita terminada con el otro stencil que estábamos utilizando. Recuerden que debemos hacer unas dos veces la pasada del color blanco, ¿para qué? Para que nos borre por completo la parte que tenemos debajo, que es el marmoleado con azul. Aunque es muy tenue la idea de estaparlo, en este caso sí es que no se nos vea. Entonces ahora vamos a trabajar con la otra parte del stencil. ¿Cuál es la idea de aquí? El seca muy rápido, pero por si acaso le aplicamos un poquito de aire con el mismo stencil que estoy trabajando. Si ustedes quieren secarlo mucho más rápido y están en sus casitas, pueden utilizar el secador. ¿Listo? El secador seca en segundos, no hay necesidad de ponerle tanto calor. Con un poquito tenemos. Yo trato de no utilizar secador por el ruido que hace. Pero bueno, digamos que en este caso ya con el mismo stencil seco un poquito y voy a empezar a trabajar. Otra parte del cuadro con otro stencil. Acuérdense de los punticos que les estoy mostrando. Los puntos son los puntos de referencia. Tenemos que acomodarlos en el cuadro donde ya tenemos las marquillas y volver a empezar. Para trabajar algunas otras partes del cuadro. En este caso vamos a trabajar, completar el sombrero, una parte del regalito de navidad que lleva en la mano. Vamos a trabajar un poquito lo que es el bigote, ¿cierto? También se van a trabajar en este stencil un botoncito negro que lleva en la pancita. Y también se van a trabajar como los puños del vestidito, ¿no? Digamos, esas son las cositas que voy a trabajar en este stencil. ¿Listo? La técnica es exactamente la misma. Vamos a trabajar con pincel brocha seca, le digo yo. Pincel chino o cerda brasil. Es el tipo de pincel que estamos utilizando. Vamos a cargar pintura, a descargar un poquito y a hacer golpecitos en forma perpendicular dependiendo del color. En este caso, para lo que voy a trabajar, voy a aplicar un color que se llama afgano, pero lo voy a mezclar con un poquito de blanco. Entonces voy a coger un poquitico de afgano, que es un color como un amarito clarito, clarito. Luego lo voy a mezclar con un poquito de blanco, voy a descargar y me voy, básicamente a la madera, a empezar a hacer el poncear. Básicamente los golpecitos. Lo estoy trabajando con el mismo pincel stipler que trabajé anteriormente. Como estaba untado de blanco, pues simplemente lo que hacía era untarle un poquito de afgano y ya, empezar a trabajar esta parte del cuadrito. Que básicamente lo que les digo es la misma técnica que estamos trabajando, con stipler o con pincel brocha seca. Esto es básicamente el mismo ejercicio hasta completar las partes que nos hacen falta de este stencil. Bueno, entonces aquí ya hemos hecho ya gran parte, digamos hemos hecho gran parte de nuestro muñequito. Ya pintamos la naricita, pintamos la parte de las muñecas, de la borlita del gorro, varias cositas. Ahora vamos a pintar básicamente la parte que nos falta, que es como la carita. Recuerden que esto tiene los punticos. Lo vamos a hacer con bordar con los puntos que ya tenemos para poder hacer la parte de la carita que nos falta. La carita la trabajamos con color piel. Nos falta la carita y nos falta básicamente trabajarle la parte del regalito que va en una manito. Exactamente lo mismo, vamos a trabajar con este caso con un color piel para poder hacer el relleno de nuestra carita. Con un pincel también cerda, Brasil, pequeño. Digamos que yo trato de utilizarlos también de acuerdo al espacio, ¿no? Este es un espacio chico, pues estoy tratando de utilizar un pincel no tan grande. Un pincel pequeño que me permita trabajar mejor el espacio, que me permita moverme mejor en este espacio pequeño. Y entonces por eso utilizo este tipo de pincel. En este caso tengo que hacer, esperar que seque un poquitico y hacerle unas dos pasaditas de pintura para que nos quede bien, nos coja bien el color, nos quede bien detallado y ya nos quede listo para empezar a trabajar lo que son las sombras que las vamos a trabajar en nuestro próximo video para que este video no se nos haga tan extenso. Bueno, entonces aquí ya les muestro, después de haber trabajado todo el esténcil, cómo nos quedan las bases para empezar a hacer la decoración de nuestro papá Noel. Les voy a mostrar aquí cómo viene el esténcil, viene con una foto en blanco y negro, por lo tanto ustedes pueden exponer los colores que ustedes quieran. Espero dentro de ocho días me acompañen para hacer la decoración de este lindo y simpático cuadrito que puede adornar cualquier rincón de su hogar en esta Navidad. Muchas gracias. Si este video fue de tu agrado, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones de estreno cada ocho días. Sígueme por mis redes sociales, fanpage Artesanía Mi Pequeña Lulú, Instagram Carito Fajar 271 y próximamente mi página web www.artesaniamipequenalulú.com Gracias a todos por estar y los espero dentro de ocho días.